Dice, pues la mitad de la casa es mía, lo único que quiero es quitarme un problema de encima. Yo he de maldito a quien he necesitado ponerle un límite. La madre de mi hijo, no quiero ni su dinero, o sea, yo no... Es que ya fui consciente y dije, no, espérenme, yo no quiero esas cosas. A Ingrid Coronado ya le están tachando como una completa casa fortunas. No solamente dejó a Fernando del Solar en la calle, sino que ahora se quiere ir, en contra de su expareja, Charly López, para dejarlo de igual manera. Nuevamente Ingrid Coronado está en el ojo del huracán, ya que fue señalada en redes sociales por haber interpuesto querellas legales en contra de sus dos exmaridos, Fernando del Solar y Charly López. A Ingrid le dicen que de plano no tiene llenadera, y dicen que ella únicamente se casa para divorciarse y hacerse de una gran fortuna. A través de una entrevista, la propia conductora aseguró que gasta muchísimo dinero, pagando abogados, pero eso se debe a tanta querella legal que interpone. Incluso se dice que ella está pensando en una tercera boda, pues se asegura que los matrimonios son su mejor negocio. Medios aseguran que durante los últimos años de vida de Fernando del Solar, lo único que él trató de hacer fue deshacerse de Ingrid, pero ahora que él perdió la vida. Ahora ese contratiempo llamado Ingrid Coronado se lo dejó a Charly López. En tribunales, él estaba abogando por lo suyo, y aunque dijo que perdió todo, ya que su hijo no le habla, él sigue pensando que tiene la razón. Muchas personas dicen que el divorcio le va perfectamente bien a Ingrid Coronado. Charly López se casó con Ingrid en 1998, pero para el 2004 ellos ya se estaban divorciando, y a pesar de que han pasado varios años desde esa separación, Ingrid le sigue pidiendo la renta de una casa habitación de mucho tiempo, además de la mitad de la casa donde ellos estuvieron viviendo. Recordemos que algo muy parecido fue lo que Ingrid interpuso en contra de Fernando del Solar, pues además de que se dijo que ella le pedía una mayor manutención para los dos hijos que tuvieron en común, ahora Ingrid quiere recuperar la casa, donde Fernando y Ana Ferro estuvieron viviendo en los últimos años, una propiedad que de hecho, sí le pertenece a Ingrid Coronado. De hecho, hasta este momento aún se desconoce la situación actual de Ana Ferro. Al salir de los juzgados, Charly López habló bastante tranquilo, pero sí dijo que se sentía muy triste por lo que la ex conductora de Venga la Alegría le estaba haciendo, y es que él afirmó que nunca se esperó que la madre de su hijo le hiciera este proceso legal. Aún así, el ex Garibaldi aclaró que tiene los elementos suficientes para demostrar que él tiene la razón, y que Ingrid únicamente quiere sacarle más y más dinero. Charly también comentó que él tiene todas las de ganar, y que incluso podría interponer una querella legal en contra de Ingrid, por faltar a la verdad, pero que él no tiene corazón para hacerlo, porque al final de cuentas Ingrid Coronado es la madre de su hijo. En pocas palabras, el ex Garibaldi también dio a entender que Ingrid Coronado, quién sabe cómo le hace, para poner a sus hijos a su favor, y que estén en contra de su padre, justo como pasó con Fer del Solar, teniendo a los hijos de su lado. Los progenitores tienen todas las de perder, pues justo como lo afirmó Charly, él ya había perdido lo más importante que era su hijo. Emiliano, el hijo que procrearon Charly e Ingrid, tiene 24 años de edad y no le habla para nada al ex Garibaldi. Aún así, Charly dijo que aguantará el tiempo suficiente, ya que su hijo es mayor de edad, que él muy pronto verá las cosas, abrirá los ojos y se dará cuenta de todo el mal que está haciendo su madre, según, claro, Charly López. Dale like. A este video, suscríbete y síganos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.